El programa consiste en, en realidad arranca antes del programa de comunicación, un trabajo de recopilación de toda la información y conocimiento que había en el INTA, en SENASA, en el Ministerio, justamente para ponerlo asociado, para responder uno de los desafíos que tenemos más grandes, que es lograr más terneros por baja en todo el territorio nacional. Poder decir en todos los lugares lo mismo para alcanzar el mismo objetivo que es lograr más terneros por baja. Es algo inédito que no ha existido nunca en la historia de la Argentina, una campaña a nivel nacional de difusión de herramientas tecnológicas, de cómo mejorar y qué herramientas tenemos para las limitantes tecnológicas que encontramos en cada rincón del país según el INTA, cómo llegamos a cada productor. Y lo inédito de la campaña es, primero que es una campaña nacional, y no es del Estado, no es del Gobierno, no es del Ministerio de Agroindustria, sino que es una campaña de y para los productores. O sea, se desarrolló y se diseñó junto con la colaboración de todos los productores y las asociaciones, de colegios veterinarios, de profesionales independientes, y ahora la Subsecretaría Institucional de Comunicación armó las piezas comunicacionales para televisión, para radio, para gráfica. La base de la información es la base de los segmentos aleatorios de la Subsecretaría de Agricultura, de todas las estimaciones que tiene el Ministerio en todo el país. Esa información tiene un primer procesamiento y la toma la Subsecretaría de Ganadería con un equipo técnico que calcula el índice de producción de forraje. Así que es un trabajo del Ministerio y de otras instituciones con mucha historia trabajando en conjunto para poder tener un dato que va a ser muy útil para todos los ganaderos del país. Son piezas comunicacionales que creemos que se hacen necesarios para tratar de ser una herramienta más para abordar el problema de la baja producción de terneros que tenemos en el país. Hoy tenemos 23,5 millones de vacas que logran un ternero, solamente 64% de ellas. Con lo cual hay una brecha importante de 20 puntos por lo menos y 25 también que logran establecimientos de punta que demuestran que se puede mejorar en eficiencia y eficacia y eso mejora la renta. Gracias. Gracias.